Así que estabas fingiendo los efectos del electroshock. Estabas haciendo la idiota. Yo no tengo por qué estar aquí. Esto lo vas a pagar muy caro, guerrero. ¡No te me acerques! No le vas a hacer daño a Valentina. No nos vas a hacer daño más. No me hagas reír, ¿quieres? ¿Qué me vas a hacer? No nos vas a hacer daño. ¡Gárrala! ¡No, es blanca! ¡Llévensela! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya, chiquita, yo me encargo de que duermas tranquila esta noche. ¡Que te calles, resucitada! ¡Muévete! Gracias por ahí. Me hiciste la mujer más feliz del mundo. Oye, ¿no quieres subir y celebramos? Si la primera celebración podría esperar. ¿Seguro? Podemos empezar a planear la boda, la luna de miel. Valentina, no lo temes a mal, pero quiero ir a la casa y hablar con Sofía. Ella tiene que ser la primera en saberlo de nuestro compromiso. Ok. Sí, sí, tienes razón. Oye, ¿y si voy contigo y le decimos juntos? Creo que es mejor que lo haga yo solo. Sofía y yo hemos vivido muchos años solos y tenemos un lazo muy especial de confianza, de comunicación. Es importante que lo sepa por mí. Ok. Está bien, nada más hazme un favor. ¿Me avisas cuando hables con ella para saber cómo lo tomó? Por supuesto. Ok. Bueno, te veo mañana, entonces. Adiós, futuro esposo. ¿Qué haces aquí? Regrésame la llave que me robaste ahora mismo. Te estoy esperando desde hace rato, mi amor. Él nunca te va a besar como yo. Eduardo nunca te va a amar como yo. Cristóbal, estas visitas me van a tener que parar. No, 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 lo que tú vas a tener que parar son esos besitos con Eduardo. Ya te lo dije, eres mía. Si tú me rechazas, yo le voy a decir a Eduardo que Sofía no es su hija. ¿Se puede? Sí. Melania me dijo que querías hablar conmigo. ¿Sí? Te perdiste una cena importante con Iván por atender los caprichos de Mariana. Eduardo, tú sabes que eres el preferido. Tú eres el hijo que más quiero. Pero no entiendo cómo a veces puedes ser tan egoísta con tu madre. Mira, mamá, respeto que estés iniciando una relación, pero yo también tengo una vida. Sí, pero yo también soy parte de tu vida. Entiéndeme, yo estoy a punto de recomenzar mi vida y a mí me importa mucho que tú estés de acuerdo conmigo, que me apoyes. Después de la muerte de tu padre, la vida ha sido muy difícil para mí. Yo estuve, pues, muchos años sola, tú sabes, y ahora, pues sí, estoy muy a gusto con él. Y me alegro, mamá, pero entiende, estoy tratando de retomar las riendas de mi vida. La verdad es que tengo que superar todo lo que me ha pasado últimamente. ¿Sigues pensando en esa tipa? Eduardo, a mí no me mientas. La realidad es que por más que tratas y tratas, no te la puedes sacar de la cabeza. Te digo una cosa. Mariana no es una mejor opción. Voy a casarme con Mariana, mamá. Hoy mismo le pedí matrimonio. Por fin voy a ser la familia que Sofía necesita. ¿Y sabes qué? No, no, no digas nada, no quiero opiniones, no me quiero pelear contigo. La decisión está tomada. Pues, estás completamente equivocado. Esa mujer es igual o peor que Blanca. Mira, yo no me meto en tu vida, tú no te metas en la mía. Buenas noches. Dime que Eduardo no significa nada para ti. Dime que no te haces sentir así. Cristóbal, esto se tiene que terminar. No quiero que me visites. Eduardo es el padre de Sofía. Yo tengo que estar con él. El Eduardo es el padre de Sofía. Al igual que yo. No puedes decir eso, no es justo. Eduardo la crió, la educó, Cristóbal. Es su padre, aunque no tenga su sangre. Tú tienes que seguir a mi lado. Porque si no, yo me muero. Cristóbal, por favor entiende. Yo no te amo. No estoy enamorada de ti. Si estoy pasando la noche contigo es porque me estás chantajeando. Cristóbal. Me da lo mismo. Tú tarde o temprano te vas a dar cuenta de que Eduardo sigue amando a Blanca Guerrero. Y que yo soy el que te ama más en esta vida. No me importa. Aunque Eduardo sigue enamorado de esa mujer, yo por ti no siento nada. Ni hoy ni nunca, ¿entiende? Leila. Espera. No te muevas a mi lado. Cristóbal, por favor, estás actuando como persona loca. ¿Qué te pasa? Me estás amenazando, me estás forzando a estar contigo. Es que tú me has vuelto loco, mi amor. Esa es la forma en la que yo te puedo tener. Pues así va a ser. ¿Como una prostituta? ¿Que está contigo sin una gota de amor? Como una prostituta muy cara que hace el amor conmigo porque ya estoy escondiendo su secreto. Buenos días, Iván. ¿Para qué me llamaste tan temprano? No hagas preguntas. Pon atención. Lo he pensado y quiero hacer todo para entrar al negocio. Quiero ser como tú. No seas ambicioso. Los hombres que llegan a donde yo estoy se cuentan con una mano. Yo puedo ser muy bueno. Ya perdí todas las oportunidades. En mi barrio nadie me mira, nadie me quiere. Así que puedo arriesgarme. Está bien. Vas a aprender a hacerte hombre eliminando a Mariana Serrano de una vez por todas. ¿Cómo Mariana? ¿Estás sordo? Quiero que la mates. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días, ma. Buenos días. Quiero hablar contigo. Si se acerque a Mariana, quiero que se acerque. No, no, no. No es de Mariana, es... Es de Iván. Quiero saber qué piensas de él. Es que vi que te comportaste de una manera bastante extraña con él. No, mamá. La verdad es que no he escuchado buenas cosas de él. Pero bueno, solo son rumores y yo quiero que seas feliz. Ah, ¿y qué escuchaste de él? ¿Rumores? ¿Rumores? O sea, ¿qué rumores? Sí, rumores. Rumores que no valen la pena mencionar. No tengo pruebas concretas de nada. Además, tú te has dedicado a nosotros toda tu vida y creo que ahora debes de ocuparte por ti. Hace tiempo que no te veía tan feliz. Te veo, no sé, contenta y espero que lo sigas estando. Pero eso sí, déjame decirte que voy a investigar, Iván. Porque si ese hombre está metido en cosas raras, lo voy a saber. Vale, estoy yo. No grites, soy Salvador. Tranquila. Ay, príncipe, eres tú. ¿Dónde está Blanca? La descubrieron por mi culpa. Se la llevaron a la casa del horror. A ver, Ale, tranquila. Yo no voy a permitir que nadie le haga daño. Si Blanca no puede salir por las buenas de aquí, va a salir por las buenas. ¡Ah! ¡Shh! Tranquila. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!